No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad y esto que no era amor Lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada no me importa porque esto sí fue por mi parte lo más lindo el más grande amor y aunque siempre lo renuncies para mí fue lo más perdido yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día que un día te quedaras tú conmigo y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada no me importa porque esto sí fue el amor por mi parte lo más lindo el más grande amor y aunque siempre lo renuncies para mí fue lo más perdido fue lo más perdido el amor Gracias por ver el video